¡Vos! ¡Prostituta del arroyo! ¡Cállese, Mariana! ¡Vos, que a los 17 años vendías tu cuerpo en los hoteles de lujo! ¡Vos, que tuviste un hijo natural al que yo salve la vida! ¡Basta! ¡Bájela vos! Yo ya pagué todo. ¿Hasta cuándo me lo vas a seguir pagando? ¡Vos me traicionaste! ¡Mamá! ¿Qué pasa acá? Hola, abuela. Hola, querido. Vení, chiquito. Vení conmigo. No, andá a tu cuarto. No, no, no. Vení, vení. Todo hijo debe saber quién es su verdadera madre, ¿verdad? Bueno, es que todo lo que sufrió, todo lo que penó durante su vida... ¡Mírala bien! Es bonita, ¿no? Es muy bonita. Parece una reina. Sí. Ella era muy trabajadora. Sí. A los 17 años, ella... ¿Qué es lo que le querés contar a Mario, mamá? Esa perra rabiosa largó espuma por la boca. Le contó todo a Ana. Todo. Todos nuestros secretos saliendo a la luz. Como si nos sacaran la piel. Decía algo, Carlos. ¿Está muerto? Creo que Javier hizo bien en defender a su mujer. Yo no supe defender a la mía. ¿Pero qué les pasa a todos? ¿Vos también? Bien. Ustedes son mis hijos. Ana trajo la peste a esta familia. Ana tiene la culpa de todo. Por Ana te van a llevar preso, Carlos. Javier habló de denunciarnos. Es nuestro enemigo. Tengo miedo.